Gracias. Thank you everyone. Welcome and welcome back. Thank you. 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 ¿Qué es lo que hace? y y y Entonces se llama un griezo o roman literatura, si lo que wären los griezo, los romanes se hicieron lo que hicieron arriba. Entonces, lo que tienen que hacer lo que hicieron lo que hicieron, lo que hicieron lo que hicieron en inglés. Y lo que es el time period de 400, es muy primeros, griezo, romanes. Entonces, cuando hay que hacer hacer que se termine en la literatura, se unenglish literatura se suele, en inglés lo que qu Wasnidia. y ¿Qué es lo que es lo que es? y en este caso dice queujo a francas en que aquí en su entwic grinding con es con elizabethan ¿Ap que es llevarlo a las que, ¿no? Elizabethan es ¿Dí? ¿Qué se acerca de aqui? ¿Para la ingles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de norman, ¿qué? ¿Tribes ¿qué hace? ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Tribe ¿Qué pasa? ¿Tribe ¿Qué pasa? ¿Tribe english poetry si father of english poetry para y a couple de chosar 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 ahora vamos a seguir собarto aquí es Elizabeth diría El Elizabeth dominíte y tres j physics y el apple ese es file es claro que haya aquí aquí allá Sidney y aquí 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 esto aquí aquí en y y en club se relacionado por eso es el día james que nombre es el nombre de jacobo y es así que es mi amigo de sí que jones de un padegué esto ya por me apó metafísica el poeta obervíu o metafísica el poeta sato me ha me apó por toda baut milton que barra me padegué on his blindness que barra me padegué es es is called Caroline is so you can say 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 jer renuncia que en la de alizabetos de acción y a jacobian de acción carolinas de acción eo banga y el co vendo ah ya sabes casa ya cosas que hay en una persona que hay que ya que 1666 1789 neoclassical period lo que dijo neoclassical neoclassical classical era crónico lefe 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 no no en la clasica la gente esco bien que se aparte de que esco que se aparte de que esco se aparte de que se presentó de la vida 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 ¿Qué es lo que ha dicho? es que es que es muy importante que es romántico es romántico es es romántico es que es 17.98 se 18.00 se y que hay que ser 1832 de un opción que se salen a la otra vez de tener un bíjito de tener que tener un bíjito de tener que tener un bíjito de tener que tener 1798 se 1832 0 2 de tener 1832 de que es como si es romántico era es romántico era que después de ser muy bien que se les hables que se les hables que se ha que se vectórian period en la maharanía victoria de que se ha que se ha que se ha Y la diversidad en 1832 En 1901 1832 En 1901 Sabino, María Victoria Bienkle enrok que dijo aquí no sé, ca notado no sé, no sé, no sé pre referred yo нож y recuerda j Knecht Victoria она T y 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 en elizabeth y 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 esto que está bien y esto que la luz y de la luz y lo que se me reflete el ver que es un ver que me reflete lo que se da una lista el prorex de la el verla esta la el prorex de la la arcabana so no es un ciclo tiene el ritro y los lo que se que el 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 de Blackwater and sovered and sikil so yeh kya tha yeh thi bache trilosi of mulkraz anand chik hai phir big heart tha jasai seven summer jo tha in ka autobiographical novel tha jo seven summer tha when ka autobiographical novel tha the private life of Indian prince yeh bhi question aap koh jhaan rakhna hai minsi chhoti si sheet pe mein kuyo revise karva raha rihun ki aapke mind make them se set ho jayen ki yeh wala jo seat indian writing wala yeh meh bakka add kar dung yeh aapke batch ke sath hi aba aapko kya hai matla aapke mind make scenario ban ga bhai hi hame ek writer padna jiska naam mulkraz anand hai aur usne work likhe te araybin work mein kya tha woh mein aapko padha chukki ho already mulkraz anand ki video indian writing section me ja ke dekhte na to untouchable hai jasai kuli hai bhoot famous work hai inke characters kohon hai pura deep aapko pata ho na chahi mcqs mein special karvongi toor yeh trilosi hai se pata ho na chahi hai phir seven summers mein bhi meinne aapko pata rakhai ki lagataar joh iske seven work hain kohon kohon se hain kohon sa work iski kis life ko represent karta hai old woman and the cow me kya tha the road kya tha death of hero kya thi morning face iski autobiography confession of lover yeh sab iski autobiography ke hi seven parts te joh iski life ke alag-alag hisse ko represent karte te tue 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 tei tue 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 noi éa se ato RIpyat amilit samatra tamala das hai 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 a種 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? 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 y y y y y y a unfinished man snake skin in another poem times of darkness very very important star la leyenda es la leyenda sí que me enteras a la leyenda de la leyenda de la la leyenda de la la leyenda de la leyenda de las y y hay entonces a poco ya para eso ya no tengo que que no tengo que me voy a estudiar de nuevo para que me voy a estudiar en la en la section de la que tú me voy a estudiar me voy a estudiar arcanaren y me voy a estudiar y se en el me voy a estudiar y es The Golden Threshold, The Bird of Time, Broken Wings and The Spectral Fluid Ya 3-4 son, 4名es para que para que 2名es de la buena manera The Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing and The Spectral Fluid Cuando estudiamos, pues les cuáles son las detalles, los detalles, los characters Ok, esto también tenemos que hacerle Luego, RK Narayana, pues, me has estudiado muy bien, me parece que no me gusta Escribiendo de la defienda, RK Narayana, es una 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 ficción de la en este caso y para hablar de la Técoría de la Técoría, con el libro hay que le meto los que los elementos se leque en la parte se leque en el nombre de devorando la red orland and the home and the world and the wreck the wreck the home and the world red orlanders and devoring love the post office the cycle of spring chandalica chitra and gora ravindranath tagore related ha 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 raza rao ha 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 a ha 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 y 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 ¿Qué es lo que nos ha preguntado? en india naitin ka section nikaalna ha ajo ke homer ke rupen aapne arke naran mulk razanand arke naran mulk razanand or nizl miskil ya anita desai jovhi lagatar jaldi me mile mulk razanand arke naran anita desai kalki class se pahle 2 ko paka pade lena 1 mulk razanand kor 1 arke naran kalki jab mei 4.5 wazay aapki class loo app pe to usse pahle aap mulk razanand anita desai ko pade aapka mindset ho jayen mulk razanand arke naran ko pade aapka mindset ho jayega ki abu mei nne bata diya ki ye literature hai essay writer hai inhoonne work lika to batch mei mene kya padeha rukha is work mei kya thai is work ke kya quotation is work se famous kya question aasakata is work mei main kya tha kone character thay kya coat thi kis nne kis ko critic kiya tha kya quotation sisi to wohi questions aapne exam mei bantate hai thik hai to mulk razanand again note kalo mulk razanand arke naran soroshni naidu nizim iskil anita desai kamla das amita bhosh inko mei bhoot achse se already pada chukhi internet section mei or ravindran natya goor inke alawa joh bach ghe hem pahle yehi khatam karenge phir joh literature ki ághe move karenge to pahle him kohi khatam karenge chik hai phir aapko teaching methods hai jinko ben dubaara se karva dung ghi kohi phir hum kya hai bhai jitni bhi literary moments and literary terms then phir kya hai m chik chik kya ho about vio diya hay kya 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 se nikla literature to just a overview ho gaya aap loggos kya English literature ka hope so aapko samaj jaya ha scene picture ki second raid en este video entonces yo voy a record y en el 10 días en los 10 días en los 10 días entonces ahora es es just a overview for the day bye bye take care nos vemos 4.30 Gracias por ver el video.